Buenas tardes, me han pedido una opinión al respecto del hechizo de la vagina, varias veces lo he hecho. El hechizo de la vagina es una serie de visualizaciones. Visualizaciones son ejercicios meditativos en donde interviene la imaginación de la persona y efectivamente son trabajos donde uno mueve una energía. Pero no necesariamente una persona desesperada va a tener algún resultado todo esto. Justamente porque la meditación, el nivel de conciencia que uno debe lograr en la meditación, no tiene absolutamente nada que ver con el nivel de conciencia de la persona que está desesperada. Entonces lo que va a ocurrir, y no tienen por qué creer esto, no tienen por qué creerlo, lo vamos a poner en duda. Compren el libro El Hechizo de la Vagina, intenten hacer alguna visualización o algún trabajo que tenga que ver con la visualización. Perdón que hay mucho tráfico. Se van a dar cuenta que no pueden lograr nada o que se puede lograr muy poco y que enseguida pierden la paciencia. Y no es culpa de la gente del Hechizo de la Vagina esto. Yo creo que acá falta conocimiento, falta experiencia. Si bien la visualización puede ser algo unido a una buena estrategia, algo que puede ayudar, hay que entender que a la persona le hace falta el apoyo de un maestro, de un guía, de un brujo, de un vidente, de lo que fuere, de la persona que está llevando a cabo la ayuda a través de la visualización para que pueda guiar al consultante. Si no, el consultante inmediatamente va a caer en la desesperación, en la ansiedad, en la inquietud, en no entender el proceso. Y creer que un libro electrónico va a hacer que uno visualice perfectamente y que uno envíe una energía al otro, a tu ex. Que en el mejor de los casos, si te ama y tú te conectas, bueno, es todo un proceso. En un día no se va a resolver nada. Por más que hagas todos los ejercicios que se te ocurran de visualización. Pueden ser muy efectivos, pero hay que tener la mente, la energía, el nivel de conciencia adecuado, la técnica adecuada. Una persona que te esté explicando el proceso. Si tú lo haces hoy, quizá no consigas resultado hoy ni mañana, dentro de un mes. Y los resultados se consiguen en el día 31 o en el día 60. O quizá en 24 horas. Pero alguien debe acompañar el proceso para entender a alguien con experiencia. Ahora, difícilmente la gente que suele consultar, que espera una solución mágica, tenga la paciencia, tenga el nivel de conciencia para hacer este tipo de visualizaciones. Porque si tuviera este nivel de conciencia, no necesitaría comprar el libro del hechizo de la vagina, ni necesitaría de ningún brujo ni de ningún vidente. De la misma forma que si yo tuviera un problema de amor con mi pareja, yo no necesito el consejo de ningún brujo. Yo sé lo que tengo que hacer. A nivel emocional, a nivel psicológico, a nivel meditativo, a nivel visualización. Sé cuáles son los pasos que tengo que dar. Ahora, así todo. Si mi pareja no me ama más, no me ama más. No se puede poner el amor donde no está. Lo digo con 22 años de experiencia. Entiendo que hay muchos brujos que quieren convencer a la gente de que con el hechizo de la vagina o tal o cual amarre, si alguien no te ama, vuelve. Eso es mentira. Tú puedes sintonizar a la persona con una visualización, con algún ritual. Sí. ¿Puedes enviarle energía? Sí. ¿Puedes implantarle pensamientos? Bueno, puedes intentar hacerlo, pero no va a dar resultado. No va a dar resultado. Porque la persona también tiene sus guías, tiene su defensa, tiene su energía que la protege de la brujería. Tú dirás, pero esto no es brujería. Sí, esto es peor que la brujería. Porque tú conscientemente intentas implantar en la mente del otro algo que tiene que ver con tu deseo. Entonces intentas transformar al otro en un zombie. Y cuando digo esto, alguna gente dice, no, Rodrigo, yo intento que el otro me ame porque sé que lo voy a hacer feliz. Eso es tu idea. Eso es tu fantasía. Eso es tu deseo. Pero no necesariamente es el deseo de él. Tú amas a alguien, quieres demostrarlo, respétalo. No lo ataques psíquicamente. No lo ataques energéticamente. Eso no es amor. De todas maneras, quien quiere aceptar todo esto que digo yo, lo acepta. Quien quiere contratar el hechizo de la vagina, lo contrata, lo experimenta, lo prueba. Y se va a dar cuenta cuál es el resultado. Es como si yo, miren, yo no sé qué experiencia en meditación tengan las personas que vean este video. Pero es más o menos lo mismo. Si tú estás desesperado, estás loco, estás deprimido, estás de la peor manera. Y yo te digo, mira, te puedo explicar en dos minutos la meditación Zen. La meditación budista Zen. Si tú haces esto, logras la calma. Yo lo puedo explicar en dos o tres minutos. Ahora que tú lo puedas llevar a la realidad, puede tardar cinco años, puede tardar diez años. O sea, la técnica es fácil de explicar, difícil de experimentar, de hacer, porque nosotros en general no traemos este tipo de técnicas aprendidas. O sea, si tuviéramos este tipo de técnicas y este tipo de vibración, y uno pudiera lograr la paz y pudiera todos los días meditar media hora y hacer una meditación Zen, no te pasaría lo que te pasa. Se puede explicar la mejor técnica del mundo en dos minutos, pero tú tienes que experimentarla, tú tienes que vivirla, tienes que vivenciarla. Entonces, una técnica superior, como la de meditación Zen o cualquier otra técnica de meditación budista, se puede explicar en dos minutos, pero se necesita una vida para desarrollarla. Entonces, es muy pretencioso creer que con el hechizo del amarre de la vagina, que por supuesto le ponen amarre porque la palabra amarre atrae, tú vas a poder tener un equilibrio, poder dominar energéticamente a tu pareja, hacer que vuelva, hacer lo que tú quieres, eso es una fantasía. Y eso tiene un tipo de vibración que no es la del amor. Porque si tú amas, tú no obligas, tú no quieres imponer al otro. Y alguien no vuelve a tu vida porque sí, por motivos claros. Hay motivos que hay que identificar cuáles son de por qué alguien debería volver a tu vida o vuelve a tu vida y por qué alguien no vuelve a tu vida. Por supuesto que la gente, cuando está obsesionada, no entiende todo esto. Pero yo no voy a alimentar la mentira, no voy a decir lo que las personas quieren escuchar. Tú ves mis videos, me puedes ver la cara. Yo no me pongo ni peluca, ni anteojos, ni me cambio el nombre, ni dejo de dar la cara como hacen muchos brujos. Quien quiera consultarme, entre a mi canal, agreguenme por WhatsApp.